Al presentar Baja California Sur una tasa de mortalidad por cáncer de mama que rebasa la media nacional, es necesario que todos los sectores de la sociedad sumemos voluntades en favor de la detección del cáncer de mama, así lo expresó la secretaria de Salud, Sácil Flores Aldape, en el marco de la ceremonia conmemorativa por el Día Mundial de esta lucha contra la enfermedad. Flores Aldape subrayó que durante 2021 la tasa de defunción en Baja California Sur por este padecimiento fue de 23.5, mientras que la nacional fue de 20.03, que en parte puede atribuirse a su identificación tardía. El cáncer de mama es una enfermedad multifactorial, está ocasionado en parte por la genética, pero también por la forma en la cual me alimento, está también ocasionada por si hago ejercicio o no. Las causas son múltiples, las soluciones también son múltiples, son complejas armas y el resultado del éxito de una atención no solamente es la difusión y el diagnóstico, sino también el tratamiento y la rehabilitación. Y la intención es que esto se trate de forma integral por todos y cada uno de nosotros. Es un enemigo que tenemos en conjunto y que tenemos que luchar para vencerlo. Y que estoy segura que gracias al esfuerzo que cada uno de nosotros hagamos como individuos, como familias, como miembros de una organización o de una institución, lograremos que esto mejore. Por causa de la pandemia por COVID-19, hubo mujeres que dejaron de acudir a sus consultas y tamizajes, lo que derivó en la falta o retraso de las detecciones oportunas. Es por eso que hoy se convoca a las subcalifornianas para que regresen a las unidades de salud y reciban valoraciones profesionales que son cruciales para preservar el bienestar.